Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo y esta vez veremos cómo desactivar aplicaciones en segundo plano. Este procedimiento es útil para ahorrar batería y acelerar el celular. Hay aplicaciones que siempre se mantienen funcionando aún cuando no las estamos utilizando y esto representa un consumo de batería y memoria ram. Lo primero que haremos será dirigirnos a los ajustes de nuestro dispositivo. Vamos a buscar la categoría de aplicaciones y luego seleccionaremos una opción similar a la siguiente. Acá encontraremos un listado de cada aplicación que tenemos en nuestro celular. Ahora vamos a elegir las aplicaciones que no deseamos que funcionen cuando no las estamos utilizando. Por ejemplo yo elegiré el navegador. En este caso seleccionaremos la opción ahorro de batería. En algunos dispositivos encontraremos solamente el nombre batería y en otros celulares la opción aparecerá con el nombre detalles del consumo de energía. Ahora simplemente elegiremos este ajuste que sirve para restringir la actividad en segundo plano y listo. Es importante que sólo desactivemos las aplicaciones que no usamos de manera frecuente. No es recomendable desactivar las redes sociales ya que es probable que las notificaciones no lleguen correctamente. También es posible establecer un límite de aplicaciones en segundo plano. Es una función un poco más avanzada y para ello tenemos que ir a los ajustes de desarrollador. Por acá les dejaré un vídeo para activar ese menú si aún no lo conoce. Al estar ahí buscaremos la opción límite de procesos en segundo plano y elegiremos un número. Por ejemplo si utilizamos varias aplicaciones al mismo tiempo podemos elegir el límite estándar. Si utilizamos una sola aplicación entonces elegiremos máximo un proceso. Esto puede variar según las actividades que nosotros realicemos. Por ello es recomendable hacer pruebas con las distintas opciones para ver cuál funciona de mejor manera en nuestro dispositivo. Podemos combinar ambos métodos o solamente realizar el que consideremos necesario. De esta manera nuestro teléfono estará más optimizado y también evitaremos consumos de memoria y batería innecesarios. Este ha sido el vídeo de hoy no olviden comentar, suscribirse, compartir y dejar su like. Nos vemos hasta la próxima, adiós.